La nueva chatea, mi mamá Soy pa'ís, mi mamá Vamos a seguir conmigo, vamos a seguir conmigo Así que de mí tú pienses, no soy ni donde empezar Lo que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí en mi cerca y poderte acariciar Cuando nosotros platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte Una vez esta gracia Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Que con esta rosa roca Me he venido a confesarte Que de ti me enamoraste Siento que mi mente estalla Que con esta rosa roca 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 He venido a confesarte He venido a confesarte Que de ti me enamorando Que de ti me enamorando Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto La reventa, la reventa, la reventa, la reventa. ¿Es de su hijo? ¿No le puede? ¿No cerré? ¿Qué hago? ¿Compré? No, espéreme un poco. ¿Cómo se acabó de grabar? ¡Para el niño! ¿No me dijo el condensado? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Junto? ¡Más por la cinta! Sí, sí. Ajá. esto iba a desmover el teléfono ¿y qué pasa con la vez? solo eso, solo buenísimo sacando un nuevo tema musical la de Rosa Rojas al estilo bachata la estamos ahí viendo a ver cómo nos va tal vez no sé cuándo se va a grabar el otro tema que viene de Tierra Cali no se sabe todavía si el video se va a grabar la otra semana no se sabe pero de que el video tiene que salir tiene que salir, verdad esta la vamos a lanzar no se sabe qué día, tal vez mañana o pasado pero de que se está grabando y pues esperemos en Dios de que le vaya a gustar a la gente pues este tema ya que esta canción es Rosa Rojas de hecho esa grabé la primera vez que empecé a trabajar con ERAG Studios cuando Rudy me echó ahhh Rudy amaneció a Rancherito Calibre 58 ¿qué hizo aquel? esa fue la canción que empezó a trabajar cuando Rudy lo echó ¿cuál canción? ¿cuál canción? ¿cuál canción? ¿cuál canción? esa que se llama esa íbamos a grabar cuando no, cuando empezamos la de Rosa Rojas ah, cierto, cierto tuvimos un pequeño problema ahí con Rudy pero luego nos arreglamos sí, yo no sé por qué regresaste ¡buuuu! ahhh, Rudy ya vieron, Rudy no me quieren me quieren aquí están las cosas ahí están los amigos bózo 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 aquí está aquí está ¿por qué te están diciendo ahí está el minuto? ¿qué dice en ese caso? el minuto ¿por qué dicen eso? fala fala bózo ¿por qué dicen minuto ranchito? el minuto los comentarios no se va pero bueno pero bueno se pasó el minuto, el silencio el minuto, el silencio ¡te voy a grabar! compras como se graban los videos El calibre 58 58 Comentamos En el detrás de cámaras Ya anocheció Jorge, ¿Terminabas que no estabas aquí? Estoy latiendo Yo estoy Jugando ahí Jugando Free Feet Ya te curaste, todavía estás enfermita No, todavía va Estoy un poquito malo Estás malo todavía Fasoco ¿Por qué estás enojando vos? Va, corre No se quiere contagiar No se quiere contagiar ¿Qué tenemos? ¿Qué te dio? Lo picó Reginaldo por culpa Me estás echando la culpa amigos Te voy a patear ¿A dónde nos vamos a trasladar jóvenes? Vamos a movemos del lugar ¿Vos? ¿Vos hombre? ¿No? No 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 Ya vamos a seguir amigos Ya se viene otra toma Desde otro ángulo De esta canción ¿Cómo? 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 Ahí tenemos a Farruquito Farruquito Últimamente ha estado un poco mal de salud Pero ya se está recuperando Gracias a Dios Y pues Eh Ahí lo tenemos Eh Todavía no ha terminado amigos Ya ahorita se viene otra Otras tomas En diferentes lugares Eh Siempre con un plancherito Tenemos Tenemos A Mali Aquí andamos Con chupa blanca Y tenis bajos Listo Ya para terminar de grabar la escena de Rosa Rojas Reviviendo este Este tema El cual pues Ha sido De mucha importancia en la carrera de rancherito Tal como lo es Rosa Rojas Pues Ya dentro de unos minutos Dentro de unos momentos Se vienen Otras tomas Se viene También se da un tema Este Rigo Ajá Se viene el tema de Llorarás De Tierra Cali Al estilo de Tierra Cali Al estilo Bueno vamos a seguir entonces Qué bueno Qué bueno que Esto no se detiene Ahí tenemos a rancherito ¿Dónde es? Ahora Una para rancherito Y otras tienen que agarrar para la Y la grande dos Ahí atrás la tiramos Ahí atrás la tiramos ¡Arralo! 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 Vamos nuevamente Ya está ¿Dónde está Don Cherito? ¿Ah? Y acá tiene el papel Les pediste estos Es que sentado No se puede No lo puede No lo puede No lo puede No tenés fuerte ¿Prestá? Tal vez yo puedo Ahí solo me decís dónde ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí me decís porfa Bueno Ahí me decís porfa Bueno Ahí ya cambia Ahí ya cambia Ahí ya cambia No sabía que saques ahí Un balote No lo puede ¿Qué es? No lo puede No se si es loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso. La tira ahí. Un abrazo. Un abrazo ahí. Un abrazo. Ahí está. Vamos otra vez la misma. Ahora déjame una. Más cerradita. Más cerradita. Otra vez. Corre. Unas 70 veces más. Ya la cagué, lo siento. Entonces, sigamos, sigamos. Así pegaditos, pegaditos. Y puro. Rosas rojas. Pásatea, mamá. Pásatea, mamá. Pásatea. 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 Sé que de mí te pienses. No sé ni dónde empezar. La amistad que hemos tenido para mí. Es algo más. Porque dentro de mí ha crecido. Una gran necesidad. De tenerte aquí en mi cerca. Y poderte acariciar. Cuando nosotros platicamos. Quiero hablar entre mi amor. Eso. Abri más la boca. Pásatea. 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 Esa. Pásatea. Te conectas rosa. Solo. Solo enseñas. Solo enseñas rosa. He venido a confesarte. Que de ti me he enamorado. Siento que mi fe que está allá. Si siempre te digo. Te amo. Porque ya necesito verte Con esta rosa He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Si un día llegas a quererte Que no te estoy queriendo Se lo me voy a decir Gracias Aranjerito Gracias Aranjerito Saludos a todos en México Bienvenidos Muchas gracias Por estar con nosotros Y muchas gracias Por seguirnos también En esta página de Registro de Ciencias Oficiales De ti Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Siento que en mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado No sé si no le he enamorado No sé si no te digo te amo No sé si no te lo he enamorado Le mudo No sé si no te digo te amo Que no te amo Que no te amo ¿Por qué no te amo? Te amo Y te amo Aquí está Terminamos Ahora bailando Sí, solo que se enfrió un poquito la cama, pero sí, ahorita ya se las hijas, ya bailando. Ahora viene la última toma, creo, de amigos, donde Rancherito creo que va a estar bailando con la modelo. Ya casi terminamos, ya casi terminamos y pues estamos muy contentos. Esperamos que esta canción vuelva a tener mucho éxito. Y les diría gracias a ustedes por apoyar a Rancherito. Lomito, 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 solitario, Nicaragua. Aquí estaban estos escenarios, la chumpa negra. Sí, ya cambió. Es que la chumpa blanca la estaba quemando mucho. Estaba matando, estaba quemando mucho, hombre. Por ahí anda Ferruquito también, allá está. No puedo ahorita, pelín. Voy a跌 Ese balón. ¿Cómo se wál? Sí, 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 sí. ¿Cómo se levantar? Iba a hacer más cámara lenta Poné la rola, vamos a poder Por ahí al fondo ¿Quién tiene la canción por ahí? Vamos a intentar ahí con el rancherito unos pasos de bachata Ella si puede Ella si puede Vamos a bailar bachata Si puede Pero como pareja vamos a bailar Si como pareja Si no se hace por hoy Va Benito Esta producción es tan significante para el rancherito Es una versión Diferente a la canción Que nos encontramos Y es dos a otras En versión bachata Así que pues Vamos a hacer esta transmisión para poder Estar un video en la semana Y que no se trata Si como va Lo que pasa es que aquí no están compartiendo ¿Quiénes? Rudy Me parece que me paro Si no Tres Se hizo Ahorita vamos Ahorita vamos Amigos Que se viene La última toma La última toma Y pues ya Vamos a descansar La última toma De rancherito va a estar Bailando con la modelo ¿Quién tiene la rola? Yo Ya valimos Ya viene la lluvia Yo lo veo Solito o no? No, los dos Como pareja Si quieres Me quieres En el club Pone la rola ¿Ves? Pone la rola Ay, 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 ay Baby Y esta es tu bachata Un zapato Estilo de Movimientos bancheritos Rosas rojas Ella te va a enseñar Ella si puede Dice Gracias, gracias Saludos Y ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí en mi cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablar en fe de mi amor Pero no logro sacar Esas palabras De mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que ando en tanto siento Por ti es mi corazón Vale Vale, vale, vale ¡Compá! ¿La mano, no? ¿De flip, vale? Sí, la de Rosa Rojas ¿Cómo estás? ¿Esta roma Como si ya la había escuchado Alguna vez o no? Sí, o sea Esta es la primera vez Que empezamos a trabajar Con Canagladis y RG Studios Y pues ahorita Se volvió a grabar Pero ya el estilo bachata Ya no lo mando Es el estilo bachata Y te vas a echar la bailada Entonces No sé A ver cómo Vamos a ver cómo está A ver cómo me va Bueno, perfecto Ya está lo mejor Rancherito Vamos a empezar No, déjame, déjame Eso Así tiene que ser Como solo unas tomas Vamos a empezar Lo más bonito Es que la pena Dice que no va a bailar Pero ya en edición Solo cuando se ven Que está bailando Vamos a bailar Ahí usted lo muere Sin las rosas 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 Hay alguien que le agarre las rosas Yo voy con las espinas Vale, solo Ahí me decís ¿Dónde me decís? Al rancherito Bueno, vamos Vamos a la música De nuevo, corta Cógeme Ay, pero es que aquí no puedo Con esos zapatos Ahí se mira Ahí se mira Así o Así Así Corre Vamos Viene la cámara Rancherito Siempre cantando Viene la cámara Mueve el hombro 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 No puedo bailar con estos zapatos Pero Como solo son pedacitos Los que vamos Pueden meter Seguro Ahí que Desmetraban los zapatos No le cambiamos los zapatos A la mano un poco más alejado voy, voy, voy vamos a ver que se ve más atrás o por aquí dale, mira, mira, ¿cómo es que se ve más? vamos a hacer un poco está tapando aquí vamos, más para allá más para atrás así, de la mano nada más eso, eso, eso gracias, gracias saluditos ahí los vamos a saludar eso bien, no sé, al rango bien, no sé, no sé, no sé, no sé manchito eso cantale, cantala estoy queriendo y seré la única más feliz que tengo esas rocas con ellas quiero confesarte que estoy locamente enamorada sí enamorada 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 ay, ay, ay enamorada de ti gracias, amén, gracias amén, gracias saludos que de ti me da un corazón Siento que en mi piel se estalla Si no te digo que amo Que ya necesito verte Con esa rosa Que me viva con un pesante Que de ti te enamorando Si me vas a merecer Si me vas a merecer Se cambian los zapatos Y pegados Pegaditos Si quieres se quita los tacones mejor Si, porque aquí no puedo bailar Ahora, tranquilo de una vez Una con las rosas Tu solo Toma De una vez Esto si es lo mio Esto si De esto comes Es casaco Vamos Ya hagas el ritmo En la bachata si Es que Lo que pasa es que Ayer no le ayuda Los tacones Dice Se hicieron pierda A la mamá A la mamá A la mamá Más adelante Pues está bueno De este lado De este lado De este lado De este lado Me saca De este lado Me saca Atrás De este lado Ay 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 baby no sé ni dónde empezar no es lo que hemos tenido para mí ya es algo más el día de hoy me ha crecido una gran felicidad meterte aquí en mi cerca y poderte acariciar mirá para allá eso con todo eso mirá todas para allá cantá para allá eso con todo eso tu tremenda canción lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón hoy con esta rosa roja bailale comadre, bailale yo me iba a confesarte que de ti me enamorando siento que mi pecho estalla por si no te digo te amo porque ya necesito verte con esta rosa roja ahora que me iba a confesarte que de ti me enamorado un día llegas a quererme cuando yo te estoy queriendo seré el hombre más feliz de ti oye si, todo el ritmo bailando con esta rosa roja baila con ellas quiero confesarte que estoy locamente enamorado si ahora ahora enamorado ay 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 enamorado bailando yo me iba a confesarte que de ti me enamorado bailando bailando yo me iba a confesarte que de ti me enamorando bailando 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 Sonido en la cámara